Yo te puedo decir que realmente desconoce absolutamente toda la realidad. Yo tomé contacto con el papá de la menor, con Jorge. O sea, Jorge me vino a ver a mí. De dos años más o menos aproximadamente nos reunimos. Escuché, porque según él lo que manifestaba, que la causa estaba en archivo. Claro, estaba archivada en aquel momento. Claro. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo escuché y quería saber qué tenían ellos, o sea, qué pruebas habían. Si se le había hecho el cotejo de ADN, cosa que no se había realizado en ese momento. Tenían muestras de ADN de la nena y muestras de ADN del presunto, en ese momento, abusador. Claro. Bueno, a partir de lo que me comenta el papá, le digo yo, pero si no tienen un cotejo de ADN, ¿cómo pueden saber quién es el abusador? Porque a lo mejor están culpando a una persona que no tiene nada que ver. Claro. Y no existía el cotejo. Entonces, en ese momento, le digo, bueno, mira, podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver al fiscal general, a José Jerez. Así que nos envió a Neuquén y estuvimos, nos entrevistó, nos entrevistamos, nos recibió el fiscal. Y se le planteó esta situación y se le pidió en ese momento que se afilice y que se haga este cotejo para saber quién era el abusador. ¿Hay muestras de ADN? ¿Hay cotejo de ADN que señala el abusador? Exacto. Esto pasó en ese momento, bueno, se agilizó, se creó que se me dio la variloche, la muestra. Es más, tenía la ropa interior de la nena, ya había sido la vaga. Era una cosa muy difícil en ese momento, pero sí se logró. Este, de la muestra, este, de lo que dijo, dio positivo, que el abusador era este canal. Claro. Está bien. Directamente, o sea, la muestra dio ese resultado, tuvo esa coincidencia. Claro, lo que sí, 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 dio positivo, que la ADN de canal estaba en la ropa de cama de la tena y la ropa interior. Claro. Este, después nos entrevistamos también, estuvimos charlando, y yo también me comenté telefónicamente que el doctor González Terán, que en ese momento se robaba al fiscal, el doctor Terán. Terán. Sí, la doctora me comenta que iba a hacer un viaje a Zapala. Sí, perdón, algo, si yo quería, bueno, no tenía ningún inconveniente en que se me caiga a Zapala. Le digo, bueno, que estoy en la cultura del pueblo, recibió ese día, en la hora de la tarde, acá al fiscalista. Y ahí también se le planteó todo esto, y bueno, y se pidió que se agilice la causa. Claro. O sea, nosotros hemos parado hace más de dos años. Aparte, la madre se focaliza en la cámara gesta, pero en la cámara gesta, si no te vien, pero hay pruebas suficientes de todo lo que sucedió. Sobre todo si hay ADN, ¿no? Si hay un ADN en la ropa interior de la criatura. Claro, y vos decime, acá sabes lo que a mí me agradece, que me pone muy mal, es de que la madre es como que está fuera de escena. Y tengamos en cuenta que la niña tenía siete años en este momento, y estaba con la mamá y con la pareja de la mamá. Claro. Entonces, realmente es indignante, te da importancia, te suele, porque uno que tiene, yo tengo conocimiento, pero de cosas terribles de este caso en forma particular, y te digo, te da indignación, vos decís, ¿cómo los jueces le van a hacer una reducción de condena a este tipo y a ellas la van a dejar en libertad? Obviamente, Néstor, te digo, nosotros, y yo en mi caso particular, estoy muy comprometida con este tema, y vamos a viajar a Neuquén, vamos a ir al Superior Tribunal, se va a hacer la movida que haya que hacer, pero no nos vamos a quedar en este caso. ¿Da la sensación de que están encarcelando inocentes y liberando culpables, una cosa por el estilo, la justicia? Claro, pero acá como se, la actuación que tuvieron los jueces de Cutralco fue impecable. O sea, de todos hay pruebas, o sea, no es que se esté diciendo, no, esto no pasó, no pasó, es decir, la prueba es lamentable, es el cortejo de ADN, usted le mete al tipo este dentro de la escena. Y la madre, en el momento que pasó esto, o sea, la última vez, o sea, cuando trasladaron a la nena a Neuquén, que tuvieron que optarla y unas cosas terribles, tuvo que padecer esta criatura, la llevaron a Neuquén, y ella desconozca absolutamente todo. Gracias, ¿sí?